Quiero levantarte a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor, llenas de lugar de tus sedes. Con el enfoque de enemigos del corazón, las cosas que no permiten que nuestros corazones sigan de acuerdo a como el Señor nos formó. Y hoy día estamos enfocándonos específicamente en la ira. Oren conmigo. Señor Dios, necesitamos de tu presencia. La ira a veces es tan poderosa en nuestras vidas, tan presente. Tan difícil de dejar a un lado, Señor, ten compasión de nosotros. Ayúdanos a liberarnos de esa ira, Señor. Ayúdanos a escuchar tu voz y solamente tu voz. Permite que penetre en nuestras vidas el deseo primero de perdonar y luego la capacidad de dejarlo ir en tu nombre, Señor. Gracias por tantas deudas canceladas en nuestras vidas. Gracias por tanta sangre, tanta gracia, tanto amor derramada. Sea con nosotros, Señor. Y ayúdanos. Ayúdanos. Permite que las palabras de mi boca y los pensamientos nuestros sean de agrado únicamente a usted. En el nombre santo de Cristo oramos. Amén. Estamos continuando en esta mañana la serie de sermón enfocado en los enemigos del corazón. Y hoy día estamos enfocándonos en la ira. Levanta la mano si conoces a la ira. Que una vez en tu vida has tenido una visita de la ira. Una vez. Una sola vez. Me siento, Edgar, mi esposo, tiene que trabajar hoy. Pero me siento injusta en todo eso sin tenerle a mí a mi lado, ¿verdad? Porque donde mostramos más la ira en nuestras vidas, en las cosas más íntimas donde estamos. ¿Quién conoce más mi ira? El pobre está trabajando, pero lo conoce. Y yo lo de él. La ira no es nada desconocido para nosotros. Pero lo que yo creo es que Dios tiene palabras tan poderosas e importantes para nosotros hoy. Espero que nuestros corazones puedan recibir lo profundo de lo que el Señor tiene que decir. Quiero continuar de la semana pasada en la cual estábamos enfocando. Que muchas veces en nuestra vida enfocamos en los actos enfrente. Y no en la causa o el origen o la raíz de donde vienen nuestras emociones. Y muchas veces eso pasa cuando se trata de relaciones interpersonales. Varios de nosotros tenemos temas temáticas que recurren en nuestras discusiones. Algunos de nosotros luchamos con una ira. Mi hijo Daniel lo habla del monstruo de la ira. Él siempre ha tenido carácter que se enoja rápido. Y me dice, mami, es como un monstruo. Que viene desde abajo y subió, 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 subió. Y hasta que uno lo puede ver en él. Cuando era chiquito la cara se ponía roja de aquí y subía, subía, subía. Esa ira que salía en él. Algunos tenemos esa ira recurrente en nuestras vidas. Otros luchamos con otras cosas, pero igual de frustrante. A veces tenemos miedos recurrentes. Que viene y lo depositamos al Señor y lo aplastamos con la palabra de Dios. Y de repente sale la ansiedad y el temor otra vez. Otros tenemos un sentir de baja autoestima. Que nosotros nos paramos y declaramos, soy hija de Dios amada, llamada, suficiente. Y solo el suspiro del mundo. No debes, no podés. ¿Quién te dijo? Estamos con ese bajo autoestima otra vez. Levanta las manos y está consciente de qué es la temática que repite en tu vida. Porque no te voy a preguntar qué es. Pero muchos lo tenemos. Quiero que comenzamos a examinar nuestros corazones. No para hacernos sentir culpable, pero para permitir el Espíritu de Dios seguir liberándonos de lo que nos puede controlar hasta encarcelar en cosas que no son de Dios. Hablamos que el sentido de culpabilidad viene de un sentir que yo te debo algo. Y si luchamos con un sentir de culpabilidad o bajo autoestima, vivimos siempre creyendo que yo te debo. Te debo la perfección. Te debo más de mi tiempo. Te debo componer tu enojo. Te debo responder a todo lo que pide. Yo nunca soy suficiente. Y al fin de cuentas me quedo esclavizada. ¿A quién? ¿A quién? ¿A quién quiere tomar control de mi vida? Eso es lo más peligroso. Yo estoy abierta. ¿A quién quiere ser mi amo? ¿Alguien con ira? ¿Alguien con autoridad? ¿Alguien con deseo de poder? ¿Quién sea? Simplemente me ato. En vez de estar atado a los pies de un Señor que me ama de todo corazón. ¿Qué diferencia? La ira sale de un sentir, no que yo te debo a vos, pero que vos me debes a mí. Y era interesante para mí cuando yo prediqué el domingo pasado, mucha gente vinieron donde a mí y me dicen, pero si alguien sí me debe, pastora. Si me debe. Y lo que yo quiero que oigan en eso es que yo no lo estoy discutiendo. Yo te creo. Levanta la mano si alguien quitó algo de vos que no le pertenecía. Sean honestos, todos, todos hemos experimentado la ira y con razón. Y lo más difícil de la ira es cuando comenzamos a examinar qué es que la otra persona nos debe. Nosotros nos damos cuenta que muchas veces la persona, aunque tuvo la habilidad de robarlo de nosotros, ya no tiene dentro de su mano la capacidad de volverlo. Me robaste mi paz y sea lo que sea, no me lo puedes dar otra vez. Me robaste mi confianza que deposité en vos y sea lo que sea que haces, no me lo puedes devolver. Me robaste el creer en los hombres, en los líderes, en la capacidad de uno. ¿Y quién me lo va a pagar? Y cuando nos damos cuenta que la persona que lo robó no lo puede pagar, ¿qué pasa con la ira en nuestro corazón? Se pone más grande y más furioso todavía. Y si me quedo reflexionando sobre eso, se vuelve, como dice mi hijo Daniel, un monstruo enorme. Uno de los metáforos que voy a usar es que la ira sangra. Sangra por todos lados. Sangra sobre cosas en tu vida que inicialmente no tenían nada que ver con la ira que tenés. Pero ahora están contaminados con esa ira que no lo puede contener. Antes de seguir, quiero volver. La ira puede ser regalo de Dios. La ira y tus emociones fueron creados por el Señor y dados a nosotros para ser instrumentos en entender qué está pasando adentro y afuera de nosotros. Si estamos teniendo ira por la acción de otra persona, puede ser que nuestra ira es porque la otra persona está actuando injustamente. ¿Sí o no? Entonces la ira es el señal que Dios nos da para despertarnos a algo injusto que está ocurriendo. La ira, el sentimiento de ira también nos despierta a no dejar en nuestras relaciones que alguien pisotea. Así se dice en Nicaragua. Se dice así. Pisotea encima de otra persona. Que nadie se aplasta el otro. Y si me sale la ira, a veces nosotros y más las mujeres cristianas tragamos la ira porque debemos de ser bonitas y suaves. Pero a veces Dios nos da la ira para mostrarnos que hay una injusticia. Pero es de nosotros que hacemos con la información de la ira que el Señor nos da. Quiero que abren sus Biblias, por favor, a Efesios. Y vamos a Efesios 4. Efesios 4, doña Betty leyó parte de Efesios 4, pero yo quiero que comenzamos un poquito más antes. Efesios 4, comenzando con el verso 25. Y honestamente, si quiere explorar más, lea Efesios 4 porque tiene mucha sabiduría de cómo debemos de proceder en nuestras relaciones. ¿Quién está conmigo? La página 783 en estas Biblias. 783 en estas Biblias. ¿En esas cuál es? 199 en las Biblias del Nuevo Testamento. Versos 25. Por lo tanto, dejando la mentira, nunca mentiramos, nunca mentimos cuando estamos enojados, ¿verdad? ¿Aló? Dejando la mentira, hable cada uno a su prójimo con la verdad. Eso es para todas las personas que tragan la verdad creyendo que eso va a quitar el enojo. Simplemente que lo traga. Cada uno a su prójimo con la verdad porque todos somos miembros de un mismo cuerpo. Si se enojen, ¿qué dice? Entonces, si Pablo en Efesios dice, si se enojen, significa que él reconoce que qué existe. El enojo. Y a veces el enojo es donde Dios va a despertarnos. Pero, ¿qué es nuestro deber cuando nos sentimos enojo? No pecar. Tan poquita la frase, tan poderosa y llena y lleva toda la vida poder hacerlo. Si se enojan, no pequen. No dejan que el sol se ponga estando aún enojados. Mi abuela, antes de morir, cuando Ergar, mi esposo y yo le preguntamos consejos de matrimonio, eso fue uno de los primeros. No se acuestan enojados. Pregúntame si yo me he acostado enojada. ¿Qué creen? Claro que sí. Con mi esposo me he acostado enojado, con mis hijos, con mi iglesia, con todo. Levanten las manos si te has acostado una noche enojado. ¿Por qué mi abuela decía que uno no debía de acostarse enojado? Yo le digo, abuela, no me has visto pasado de las nueve y media y yo soy inútil. ¿Cómo voy a resolver un conflicto a las nueve y media de la noche antes de dormir? Casi no puedo hablar. Pero la raíz de lo que decía mi abuela a mí y a mi esposo es que cuando nosotros dejamos los enojos acumularse uno tras otro, tras otro, tras otro, ¿qué pasa? Cuando llegamos al punto de querer hablarlo, yo tengo un saco aquí. Y cuando abro mi saco para hablar con mi esposo, yo no tengo uno, tengo otro. ¿Y cómo? ¿Cómo? ¿Cuándo vamos a tratar con tantos enojos? Y lo otro es como dice Beatriz, si yo ni siquiera abro mi saco y dejo pasar un año, dos años, tres años, cuatro años, levanta la mano si has pasado, dejar pasar cinco años de enojo con alguien. Manténganos este arriba. ¿Seis años? ¿Diez años? ¿Quince años? ¿Veinte años? Lo que yo quiero y gracias por ser honestos, ¿no? Me faltan cuarenta. ¿Cuarenta años? ¿Qué pasa cuando guardamos? Y sabe que yo creo que en el contexto latinoamericano se vuelve más dañino. ¿Sabe por qué? Porque vivimos separados de nuestras familias. Entonces un pleito que ocurrió antes de mudarme acá, puede estar tan presente en mi corazón como que fuera hace veinte años. Y yo por defenderme, por mostrar que yo no soy débil, yo no voy a dar el primer paso para componerlo. Voy a mantener ese enojo. Y ese enojo se vuelve algo que afecta a todo nuestro alrededor. Lo tragamos. ¿Cuánto en tu familia tiene el hábito de no hablar de los enojos? Cuando no hablamos de los enojos, ¿qué pasa luego? La palabra de mi esposo es volcán. Si no habla volcán, ¿sabe que los nicaragüenses es tierra de volcanes, no? Si nosotros no hablamos para nada de los enojos, llegamos hasta un momento que la tierra comienza a temblar y que la persona intenta mantenerlo estable, estable, y de repente una explosión y se va por todos lados. Y la persona al lado dice, ¿pero qué pasó? Solo no la deja el traste. El volcán. Tantos años de no hablar. Quiero que volvemos al Salmo 103 para aprender algo lo que hace el Señor. Y eso para mí fue muy libertador cuando me di cuenta. En ese Salmo 103, en la página 410, en estas Biblias, aprendí mucho estudiando eso para el sermón de hoy. En el verso 6, el Señor hace justicia y defiende a todos los oprimidos. Es importante saber cuando estamos hablando de ira y perdón. El Señor defiende a los oprimidos. Dio a conocer sus caminos a Moisés, reveló sus obras al pueblo de Israel. El Señor es clemente y impasivo, lento para la ira. Eso siempre me enseñaron. Dios se enoja, pero lleva tanto tiempo para el Señor enojarse. Gracias a Dios tengo el ejemplo de mi papi. Que en mi niñez, qué hombre más lento para enojarse. Qué protección era para una niña. Tener un papá que no se enojaba fácil. Porque yo me sentía honestamente cubierto bajo sus alas. Porque sabía que su ira era lenta. Yo me acuerdo una vez que estaba siendo malcriada. Me enojé y me pegué la pared para prender la luz. Nunca jamás en mi vida lo voy a olvidar. Sólo me acuerdo la mano de mi papá. En esta casa lo pegamos cuando estamos enojados. Yo no te puedo expresar cómo me acuerdo de sus dedos sobre mi brazo. Lento a la ira, tan profundo, que me impactó a mí. Dios es lento a la ira. Seguimos en eso y aprendemos algo aún más bonito del Señor. No sostiene para siempre su querella, ni guarda rencor eternamente. Si Dios no guarda rencor eternamente, significa que en algún momento el Señor decide soltar el rencor. soltar el rencor es una decisión y el Señor lo toma. No guarda el rencor por siempre. Has estado en un pleito donde dicen nunca, jamás, eternamente voy a estar enojado con vos. O alguien que te dice yo jamás, nunca voy a hablar a esa persona. Yo jamás, nunca voy a dejar otro hombre entrar en mi corazón después de lo que pasó. Yo jamás, nunca voy a estar en la misma posición de ser vulnerable a otra persona cuando abusaron de mi confianza. Yo nunca, jamás. El Señor mismo escoge dejar la ira. ¿Nosotros? Muchas veces cuando estamos pregando con la ira y créanme, lo entiendo. La ira se vuelve poderosa, ¿verdad? Se siente uno que va a sobrepasar todo tu ser. Levanta la mano si te ha dado miedo tu propio ira. Si has sentido en algún momento, Señor, me va a envenenar la vida. Yo no sé qué voy a hacer. Pierdo la noción de quién soy por esa ira que toma control. Oíme cuando digo el texto bíblico dice que nosotros igual que el Señor podemos tomar la decisión de dejarla. Las emociones son regalos de Dios pero no son tu Dios. Por eso el Señor tiene que ser sobre todo en nuestras vidas. La ira es una decisión. Cuando reflexionamos nosotros nos damos cuenta que ese sentir que me debes a mí y la ira que enfrentamos en nuestras vidas muchas veces es algo que se llena de poder y se pone grande pero abajo ¿qué está escondiendo? Un dolor. Me quitaste la confianza en los líderes. y estoy adolorida. Me quitaste la paz y ahora me siento con caos. Me quitaste la habilidad de creer y ahora me siento perdida. La obispa cuando estaba predicando a los jóvenes que se van a confirmar les dijo cuando uno tiene un llamado del Señor cuando el Señor comienza a hablarle hay que aprender pararse en ese llamado del Señor y la gente va a venir en contra de uno con ira levanta la mano si alguien te ha encontrado con ira y la obispa dice cuando la gente te encuentra con ira cuando la gente te viene a decir y a criticar y quitar cuando uno se para en el amor se da cuenta que son como un globo son como un globo que le pone con una aguja y desinfla oíme cuando yo digo este nunca jamás el enojo y la ira hace la transformación en nuestras vidas muchas veces nosotros no queremos soltar la ira porque nos hace sentir poderoso porque nos hace sentir que podemos hacer cambios pero que hace el cambio cualquier cambio en nuestra vida tiene que venir del amor y más del amor del amor de Dios en nosotros y los cambios que intentamos con la fuerza con la ira con el enojo no son cambios transformadores y no son del Señor quiero ahora examinar un poquito más este el impacto de la ira en nuestra vida levanta la mano si usted sabe que hay ira en tu vida que necesitas trabajar entonces Andy Stanley el autor de ese libro este tiene dos sugerencias para nosotros yo le voy a dar eso como tarea a ustedes si lo quieren aceptar quiero que hablen con dos personas de confianza dígame dos dos gracias don Cosme dos personas de confianza y quiero que vaya a preguntarle pastora donde usted ve la ira en mi vida no conteste ahora por favor donde ve la ira en mi vida tiene que ser alguien de confianza y no todo el mundo pregunta a la pastora porque no va a tener tiempo para todos donde ve la ira en mi vida y si te da miedo preguntar a alguien que te dice eso que no quiere saber y si y dice Andy Stanley si pregunta a alguien de confianza y Beatriz comienza a contestarme y yo le interrumpo con pero y pero y pero que dice yo no estoy dispuesto a escuchar y si le pregunto a don Luis y se queda callado con miedo de contestar la pregunta que quiere decir si alguien tiene miedo de contestar a lo mejor no es que solamente hay ira en mi vida pero no quiere recibir el daño de mi ira en decir la verdad ¿cuántas personas quiero que usted pregunte? dos no pregunta a alguien que no te conoce y si preguntas a alguien no le preguntas si no está dispuesto a escuchar y si la ira no es tu asunto si es la culpabilidad pregúntele ahí y créanme una de las cosas que yo he aprendido a través de mi esposo fue él que comenzó a decirme Jennifer tu autoestima a veces es muy baja le digo amor yo nunca he tenido problema con eso y me dice Jennifer ¿cuántas veces crees que no puedes? ¿cuántas veces estás respondiendo a mil cosas cuando necesitas pararte en quien sos? muchas veces la persona a nuestro alrededor conoce los enemigos de nuestro corazón mejor que nosotros la segunda cosa que te invito a hacer es repasar tu historia y eso también en el contexto de ser migrante muchas veces nosotros como cortamos la vida que existía antes de llegar aunque las traumas las dificultades la cosa bonita que pasaron son parte de quienes somos pero queremos decir que no existen y que pasa cuando esos elementos de nuestra vida sigue apareciendo en nuestro actuar para llegar a la raíz que está en nuestro corazón tenemos que repasar nuestra historia y comenzar a identificar con lo cual todavía quienes son las personas con lo cual todavía tenemos ira levanta las manos y conoce a la gente con lo cual tienes ira todavía yo pensé antes de hacer ese ejercicio ay que cosa yo sé yo lo tengo en la lista muy clara te lo puedo pasar si querés pero cuando comencé a repasar mi vida me di cuenta que yo tenía enojo con personas que yo pensé que había perdonado y sabe como me di cuenta porque el segundo paso es preguntar que sentís que te quitaron la persona con lo cual tenés ira todavía que sentís que esa persona te quitó es allí donde comencé a decir me quitaste la confianza en líderes me quitaste la confianza en mí misma me quitaste la confianza en la pureza de intención de los pastores me quitaste la confianza en la capacidad de trabajar como equipo me di cuenta si tengo tantas cosas no he perdonado todavía quien todavía te causa ira Andy Stanley dice quien es la persona con lo cual hablas en tu mente pero no en persona eso me ayudó con quien tengo discusiones en mi mente pero no los quiero tener en persona con quien tenés ira y cuáles son las cosas que ellos te deben y pueden ser justos que no te han pagado y el tercer paso es decidir perdonar decidir perdonar no es una emoción es una decisión en el evangelio de Mateo Jesús es tan claro como el agua da el ejemplo de ese siervo vamos a Mateo Mateo 18 Mateo 18 comenzando con el verso 21 Mateo 18 comenzando con el verso 21 Jesús Jesús contestando la pregunta sobre el perdón y habla de un rey que tenía un siervo y ese siervo en el verso 24 le presentó uno que le debía ¿cuánto? ¿cuánto? diez mil talentos o en esta traducción dice miles y miles de monedas de oro este lo que yo aprendí estudiando para eso es que lo que debía el siervo nunca jamás podía pagar aún si trabajara toda su vida Mateo 18 comenzando con el verso 21 entonces ese siervo que debía este diez mil talentos o miles y miles de monedas de oro cuando va donde el rey el rey le va a echar preso ¿quién? ¿solo el siervo o su familia también? toda su familia este las deudas que tenemos nosotros creemos que solo somos nosotros que vamos al bote como dicen en Nicaragua no es solo nosotros nuestra familia los que están nuestros seres queridos y se pone de rodillo ten misericordia de mí por favor y yo te lo voy a pagar yo no sé cómo pero te lo voy a pagar y el rey tiene compasión y cancela la deuda se fija en los términos algo debido cancelado algo debido nunca jamás podíamos pagar cancelado luego ese mismo siervo que ha sido perdonado tiene otro que le debe diez dinarias poquito en comparación otro siervo con su familia y que dice al siervo perdonado por favor ten misericordia de mí perdóname y que dice el siervo no vas a la cárcel ya y va y nosotros decimos si yo sé que debo de perdonar como Cristo me perdonó pero no quiero pero no lo puedo pero no lo voy a hacer eso no es posible ¿cuáles son las palabras de Jesús para nosotros? para los que decidimos que no lo vamos a hacer 70 veces 7 y en el verso 35 así también mi Padre celestial los tratará ustedes a menos que cada uno perdone de corazón su hermano eso es mi noticia de hoy si nosotros vivimos con la ira no como instrumento que nos indica cuando haya injusticia que necesitamos resolver pero si nosotros vivimos con la falta de perdón en nuestras vidas terminamos encarcelados con qué con nuestra ira y nosotros creyendo que vamos a pasar la cuenta al otro yo voy a estar enojada toda mi vida para pasarle la cuenta yo voy a vivir con esa ira para ser más poderosa enfrentarle yo voy a vivir con la ira porque eso me hace correcta y quien termina encarcelado nosotros y créame créame que es verdad yo sé tan difícil es perdonar pero créame que la cárcel la prisión que crea la ira es peor quiero terminar con eso Efesios 4 versos 31 al 32 eso es lo que leo doña Betty abandonan toda amargura quien ha tenido amargura por resulta de ofensas y enojo ira y enojo gritos y calumnias y toda forma de malicia porque como como le digo que la ira se vuelve sangrando por toda cosa nosotros nos convertimos en personas enojadas conoce a alguien enojado con todo levanta la mano lo conocemos en la iglesia en nuestras familias en la conferencia uno de los presentadores decía las personas que chupan limones todo el tiempo allí molesto no importa lo que haces molesto enojado con esto enojado con el otro y a veces no pasa a nosotros yo estoy enojado con tal pastor por lo que pasó y en vez de quitarme con él o reconciliarme con él me lo estoy quitando de mi iglesia cuando ellos no lo pueden pagar ni yo puedo decir que han hecho las personas que viven enojados porque no se enfrentan día tras día más bien sean bondadosos compasivos uno con el otro perdonándose mutuamente así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo en la traducción del mensaje que es una traducción contemporánea dice que uno tiene que reparar la cerca caída de inmediato perdona nuestras deudas cada día como nosotros perdonamos cuando dejamos pasar cuando la cerca pasa muchos años quebrantado cuando nos acostamos en la noche enojado cuando dejamos la ira tras ira tras ira nosotros terminando siendo personas quienes corazones están controlados por la ira y ni sabemos con quien debemos de reconciliar el Señor nos ama y nos llama a una libertad con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida acertarla no sé cómo expresarme ante tu hermosura rodeada de gloria que hay poder necesito decir lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso Jesús Jesús mi redentor amado Señor eres todo para mí te adoraré cada día de mi vida no puedo vivir si no estás junto a mí al contemplar tu obra en la cruz a tu amor te amado y todo por mí con gratitud me quiero acercar solo tengo mi vida acertarla no sé no sé expresarme ante tu hermosura gloria de gloria del poder necesito necesito decirte lo que siento ahora me acerco a ti al santo lugar precioso precioso mi bendentor Amado Señor, eres todo para mí, me adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir si me estás junto a ti. Precioso Jesús, mi Redentor, amado Señor, eres todo para mí, me adoraré cada día de mi vida, no puedo vivir. Quiero estar junto a mí.